Ese hombre vestido con chaleco oscuro y manga larga celeste al lado de Chibolín, como si fuera su sombra y hasta carga sus bolsas. ¿Quién es y por qué actúa como si fuera su asistente? Aquí te lo contamos. El señor del chaleco que acompañaba a Andrés Hurtado Chibolín es policía, comandante y está vestido de civil, es brigadier de la policía. Bueno, no sé por qué la acompañaba de esa forma, prácticamente lo estaba chalequeando. Sí, sería miembro de la policía nacional. Es el mismo que se paseaba frente a las cámaras cuando los efectivos alejaban a los medios de comunicación de la salida de los detenidos. Cada pequeño gesto junto a los efectivos policiales o con Chibolín se convertía en un misterio antes de que se conociera su identidad. Sin embargo, para el abogado de Hurtado, su presencia pasó desapercibida. La curiosidad creo que a todos nos está pasando. ¿Quién es ese señor de chaleco? ¿Y qué papel jugaba dentro de la sede? Gigi, no desconozco quién es el caballero que han hecho referencia en ese momento. No podría afirmar si es su secretario o asistente, pero... Pero le carga la cartera, lo cubre, lo acompaña. Yo soy bien asertivo porque no puedo aseverarlo. No sé si son los documentos, las cosas de él. Desconozco mayormente. No podría precisar si tiene o no vinculación. Este hombre era un brigadier de la policía, quien por unos minutos parecía chalequear al detenido Chibolín y hasta cargarle las cosas, a diferencia de los otros detenidos que salían de la carceleta del Poder Judicial. ¿Es común esa situación o a usted le parece normal? Lo normal en el proceso de ejecución es que cada persona, salvo algún estado de necesidad, pueda solicitar apoyo policial como tal. Ayer a las 8 y 54 de la noche, Chibolín dejó el penal Ancón II para ser trasladado al penal del Urigancho, donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por tráfico de influencias. El procesado Andrés Avelín Hurtado Grados ha sido clasificado en el establecimiento penitenciario Lurigancho, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. Andrés Hurtado ha sido recluido en el penal del Urigancho, cosa que sorprende porque normalmente a los personajes públicos, a los políticos, lo manda pues a Ancón, ¿no? A Castro Castro. Ahora, Andrés Hurtado tendrá que arreglárselas durante un año y seis meses en uno de los centros penitenciarios más sobrepoblados del Perú. Le llama la atención que se haya dispuesto la prisión preventiva en el penal Lurigancho. El penal Lurigancho es un penal que fue construido para 3.500 internos y actualmente hay 10.500 internos. Es un penal que tiene 300% de hacinamiento y obviamente lo que uno puede pensar es que él va a estar en unas condiciones que lo van a hacer pensar y muy probablemente decida acogerse a una colaboración en este caso. No lo han mandado a Ancón 2, digamos que es un penal un poco más tranquilo, sino que lo han mandado a uno de los penales más hacinados que existen en el país después de Sarieta Colón. Si Hurtado ya lucía desconcertado por haber pisado a Ancón 2, ahora su presencia en el penal del Lurigancho se torna más peligrosa. Seamos objetivos, va a tener que pagar por su seguridad desde el primer día, nada le garantiza tranquilidad. Un giro radical en la vida del ex conductor de disfrutar de viajes y lujos a vivir en las sombras más profundas en una de las cárceles más peligrosas del Perú. Las investigaciones tienen que avanzar como organización criminal porque yo creo que en este momento todo el mundo está jugando al muertito. Chibolín enfrenta una nueva realidad en la que su única salida podría ser acogerse a la colaboración eficaz y ahí sí temblarán jueces, fiscales, empresarios, políticos, deportistas y por supuesto la farándula lorcha. Debe ser terrible estar en la situación que se la buscó, pero en la que se encuentra entre Hurtado Chibolín. La cárcel debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano, primero la vida, obviamente, perder la vida, no hay peor, pero luego la libertad. Irte a un lugar tan triste, hacinamiento, peligroso, acuérdense que ese penal es para aproximadamente 3.000 internos, hay más de 10.000. O sea, por más que pagues y tengas un espacio, ¿qué tan seguro te puedes sentir en el Urigancho? Esperemos que todo esté bajo las reglas, ¿no? Como deben de ser las cosas y no que sea después nos hagan con noticias raras y pasen situaciones que haga que todo esto quede ahí nomás. Y el único al final perjudicado sería solo Andrés Hurtado Chibolín. Vamos a esperar el tiempo, lo dirá, recuerden que todavía hay una apelación, estamos dentro de los tres días, el abogado Helio Herrera dijo que iba a apelar. Yo dudo que le acepten la apelación, visto lo visto, pero en este país todo puede pasar.